Le dije a mi madre que me amabas Se puso contenta y me abrazó Me dijo le entregas este anillo El mismo con que me casé yo Que golpe más grande tú me distes Negándote a aceptarlo con mi amor Dijiste no tiene ni brillantes Mataste lo noble de mi amor Lo malo es que mi madre no comprende Es buena y no sabe de traición El día que le cuente mi fracaso Seguro le rompo el corazón El día que le cuente mi fracaso Seguro le rompo el corazón Me dijo también de una corona Y un velo que su frente cubrió Que Dios los bendiga sean felices Siquiera como tu padre y yo No puedo ni siquiera reprochearme Tu pobre concepto del amor Tú tienes tu mundo de opulencia Yo tengo a mi madre y mi dolor Lo malo es que mi madre no comprende Es buena y no sabe de traición El día que le cuente mi fracaso Seguro le rompo el corazón El día que le cuente mi fracaso Seguro le rompo el corazón Justo la que le cuente mi amor Bueno, lo malo es que mi amor Siquiera sait que mi amor Gracias.